Si hay alguien que se oponga a este enlace que habla ahora o calle para siempre... ¡Paren esta boda! ¡Narutito! ¡No puedes conmigo, Papu! Con que sí, ¿eh? ¡Me vas a enterar! ¡Te leas aquí no, Papu! ¡Toma! Me duele pero me excita... ¡He venido a rescatarte, Hinata! ¡Oh, Narutito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, madre mía, Papu! ¡Ay, qué rico! Tres horas después... ¡Uso el pájaro! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué? Sasquecito, ¿aceptas el pájaro de esta personita? ¡Fin! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Ahhh! Dada... Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Dada... Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah, sí!